muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañen el día de hoy entonces voy a acompañarlos en este live botánico del jardín botánico en su versión número 17 mi nombre es duván canal y soy el director de investigaciones del jardín botánico de medellín para el día de hoy tenemos un tema muy interesante vamos a hablar de los bosques andinos y para esto entonces tenemos a dos súper invitadas la primera de ellas entonces empiezo por presentarles a maria patricia dobón maria patricia bienvenida gracias duván cómo están todos muy amable por invitarnos a este evento es un espacio que es muy importante me parece en este momento para la ciudad que rico estar con ustedes muchas gracias muchas gracias maria patricia maria patricia ha sido la facilitadora del programa de bosques andinos y lleva muchos años trabajando frontalmente por la conservación de los bosques andinos especialmente en el departamento de antioquia y nuestra segunda invitada es la doctora anamaría benavides anamaría bienvenida hola buenos días buenas tardes cómo están qué bueno estar con ustedes hoy por acá anamaría es la líder de conservación del jardín botánico de medellín bueno pues entonces voy rápidamente a contarle a todas aquellas personas que se están conectando cómo funcionan los live botánicos del jardín botánico de medellín tenemos en principio un momento en el que hacemos unas preguntas a nuestras invitadas en este caso después de que ellas nos van guiando con sus respuestas a través de estas preguntas posteriormente vamos a dar paso a las preguntas por parte de todas las personas que nos acompañan que están interesadas en conocer más en profundizar y en escuchar de la mano de estas dos expertas un tema fundamental que tiene que ver justamente con la conservación de los bosques desde antioquia este es un tema que nos convoca a todos esta estrategia del jardín botánico es prendió diversidad en conservación en flora en fauna y en todos los temas que tratamos pues aprendamos un poco más conozcamos un poco más sobre cómo conservar las cómo cuidarlas y cómo entre todos podemos trabajar conjuntamente para mantener un poco toda esta estructura verde y toda esta naturaleza que nos rodea y de la cual dependemos todos entonces bien ya sin más preámbulos para quienes están recientemente conectando entonces el recuerdo nuestro live botánico de hoy es el tema bosques andinos y tenemos a dos súper invitadas además quiero resaltar la importancia de que son dos mujeres que llevan muchos años trabajando por la conservación de los bosques de antioquia maria patricia de todo bueno y anna maría benavides entonces vamos a empezar con nuestra primera pregunta antes de eso entonces voy a iniciar por compartirles una presentación que va a guiarnos y que nos va a ayudar entonces en este en esta jornada que nos convoca el día de hoy para empezar entonces vamos con la primera pregunta qué es el sistema montañoso de los andes antes de hablar de esto de los bosques andinos bueno está claro sabemos entonces o relacionamos los bosques andinos con el sistema montañoso de los andes empecemos entonces por respondernos qué es ese sistema montañoso bueno gracias duván vamos entonces a empezar un viaje a través de estas preguntas y vamos a sumergirnos en este ecosistema maravilloso en estos ecosistemas maravillosos que nos traen los bosques andinos y para representar los ecosistemas de esta cordillera estamos compartiendo en este momento una imagen donde podemos ver cómo está esta cadena montañosa que es la cadena montañosa más larga en el mundo que atraviesa de norte a sur suramérica conectando con eso un montón de ecosistemas y países lo vemos entonces en la imagen vemos el lago titicaca es maravilloso aquí en este paisaje y esa cadena montañosa entonces que se extiende por todo suramérica conectándonos como región tiene unas vertientes la vertiente que va hacia la amazonía donde se van todas pues todas las causas de agua y también toda la vertiente hacia el pacífico y esto pues bueno produce un sin número de ecosistemas a lo largo de de la cadena montañosa y al fondo podemos ver que esa bifurcación de montañas bueno o que esa montaña se empieza a bifurcar y vamos viendo esas elevaciones graduales el uno de los datos más increíbles de esta larga cadena montañosa que repito es la cadena montañosa más larga del mundo tiene cerca de 7 mil kilómetros de extensión y en sus tramos más largos puede alcanzar hasta 700 kilómetros en promedio tiene unos 200 kilómetros de ancho y en la altura promedio están los 4000 metros entonces vamos a encontrarnos en esta cadena montañosa una casi que infinidad de ecosistemas se han descrito más de 130 ecosistemas que se encuentran de norte a sur en suramérica gracias a estas elevaciones y para poder empezar a hablar entonces un poco de realmente entonces qué son estas montañas y que pues como el por qué están acá hay que hablar un poco de su historia y vamos a verlo en la siguiente imagen en el que vemos como las dos yo creo que es perfecto hay dos grandes placas tectónicas que colisionan en suramérica lo podemos ver en el mapa la placa de nazca una placa tectónica que está más conectada digamos con el mundo marino y la placa de suramérica que colisionan hace cerca de 10 mil millones de años eso es relativamente poco para la historia pues de la tierra y en esa colisión emergen estas hermosas montañas que nos acompañan en todo suramérica y al y al encontrarse esas dos placas tectónicas lo que hacen es que incrementan la altura suben un montón alcanzan hasta picos de 7 mil metros sobre el nivel del mar y lo que nos trae esta confluencia de de las placas tectónicas es una gran cantidad de hábitats y todo eso se lo vemos en la gran diversidad que tenemos hoy muchas gracias por esta introducción acerca de cómo se originaron entonces estas montañas y cómo dieron paso precisamente a todos estos espacios donde encontramos como tú le decías más se han caracterizado más de 130 ecosistemas en los antes desde el sur a norte de norte a sur bien porque no entonces ahora nos cuentan un poco cómo se conectan es decir cómo estos andes generan indudablemente pues una conexión dadas las características políticas de suramérica entonces uno podría decir que los andes conectan muchos países en suramérica qué les parece si nos cuentan un poco de eso cómo estos andes justamente forman ese cinturón que nos que nos mantienen unidos no sí entonces pues los andes se extienden como les estaba contando de norte a sur y en esa tras llegar de norte a sur atraviesan políticamente lo que hoy se constituyen como siete países entonces tenemos venezuela colombia ecuador perú bolivia argentina y chile formando un altiplano continuo a lo largo del borde occidental de américa del sur y esto y esta cadena montañosa entonces lo que origina es un corredor biológico natural por donde pues tras llegan caminan nuestros animales la fauna mamíferos aves anfibios pueden ir independiente del país van caminando como por esta cadena montañosa que genera unos corredores biológicos naturales pero a la vez que generan estos corredores biológicos pues también han permitido que a nivel cultural y a nivel de comunidades compartamos entre todos los países andinos unos lazos muy fuertes a nivel cultural entonces estas montañas nos juntan en biodiversidad pero también nos juntan a nivel cultural muy fuerte en nuestra alimentación por ejemplo como la vemos hoy y en nuestra historia y en nuestros orígenes en nos han unido muchísimo y nos unen hoy todavía más pues en la realidad en la que vivimos como países en que compartimos la lengua y compartimos pues muchas de nuestras costumbres por esta información bueno continuación entonces y si pensamos un poco en si empezamos a ingresar y a dejar diríamos un poco para los que se apenas están conectando estamos hablando entonces de los bosques andinos ahora nos hace un recorrido un poco por las razones por las cuales se originaron estas montañas de los andes todo este sistema montañoso en sudamérica y luego nos está contando un poco como este sistema montañoso nos nos ha mantenido unidos no mantiene unidos en este momento a siete países y como también tenemos una historia cultural y como en común una lengua una historia cultural una alimentación y ahora entonces queremos empezar vamos a empezar un recorrido vamos a empezar a indagar un poco hablemos de la diversidad biológica de este sistema montañoso de los andes vamos a empezar a entrarnos en cifras a conocer un poco más qué es lo que habita en esta en esta región del planeta perfecto entonces antes de pasar a la pregunta pues quiero traerles esta iniciativa que veíamos en la última diapositiva que creo que se nos quedó ahí en los últimos clips de andian forest es una plataforma que nos conecta como región allí podemos a nivel virtual viajar por todos los ecosistemas de cuatro países y por medio de pues la tecnología que tenemos hoy podemos dar a conocer muchos más elementos de estos bosques pero entonces ahora sí pasando a la pregunta hay un elemento muy importante en los bosques andinos que a veces pues los que habitamos en esta en estas montañas lo pasamos desapercibido o lo nos parece que es como muy común pero evidentemente un rasgo y una característica única de nuestras montañas es que tienen estas estas franjas de conexión de agua atmosférica que son que se encuentran más o menos entre los dos mil y tres mil metros y son estas nubes que siempre nos acompañan a nosotros en los en nuestros paisajes digo nosotros los que vivimos pues en antioquia medellín como en estas regiones montañosas las nubes se vuelven parte del paisaje pero esas nubes tienen un significado muy importante no sólo para la biodiversidad sino para lo que representan en recursos en términos de agua y entonces los andes se convierten como en un filtro constante de agua de esa agua del que viene de las nubes y esto hace que aparte de otras condiciones que ya vamos a ir explorando nuestra región tenga una biodiversidad muy alta relacionada con condiciones climáticas que están asociadas a la temperatura al clima a la precipitación como lo vemos aquí de montaña pues de de nubes o precipitación ya pues precipitación horizontal como lluvia entonces no podemos hablar de biodiversidad sin siempre estar como trayendo un poco el contexto de donde se origina esta biodiversidad y quise traer esta imagen de caldas donde nos representa ya en 1800 como las montañas generan como unas escaleras de temperatura y de condiciones climáticas que se reflejan en diferentes tipos de vegetación y así mismo como se reflejan en diferentes tipos de animales que ocupan como esas escaleras de la montaña que entre las condiciones más bajas hay unas temperaturas más altas y mientras vamos ascendiendo en la montaña la temperatura va disminuyendo y eso es fundamental para poder entender la biodiversidad nuestras montañas porque se traduce como a diferentes hábitats diferentes casas podríamos decirlo así donde encontramos animales plantas organismos que se han adaptado a esos nichos a las casitas especiales por eso antes de pasar a las cifras quise traer esa imagen para que siempre tengamos ese contexto que nuestras montañas con esos gradientes de altura esos esas pendientes que vemos a veces impresionantes en nuestras montañas se reflejan en cambios en la biodiversidad porque cambian las condiciones ambientales y cambian también las condiciones topográficas entonces todo esto se refleja en paisajes diferentes generalmente y si hemos tenido pues la fortuna de viajar por las montañas en colombia en antioquia o en alguna zona de los andes vamos a ver cambios muy fuertes en la composición de la vegetación lo vemos fácilmente primero a partir de la vegetación pero evidentemente a partir de los animales de las aves también esos cambios se van viendo a medida que vamos ascendiendo o descendiendo en la montaña y es así como nosotros en las alturas intermedias de las montañas empezamos a ver unos ecosistemas que están muy muy acondicionados a captar esas aguas de esa o el agua atmosférica el agua de las nubes y muchos de nuestras especies de plantas sobre todo están adaptadas a captar rápidamente esa agua bueno y eso es un tema que me fascina entonces me podría quedar aquí conversando más pero lo importante aquí es entender que esos cambios en la altura se reflejan en cambios en la estructura y en la composición de la vegetación que se reflejan también en los animales y microorganismos que habitan estos ecosistemas y es muy claro entonces que suramérica y exactamente los andes vemos en el próximo gracias en el próximo en la próxima diapositiva vemos aquí es un mapa que los colores se traducen en la biodiversidad que representan los colores más hacia el rojo amarillo representan valores altos de diversidad y aquí estamos viendo la diversidad de vertebrados animales vertebrados y vemos que la cordillera en la zona donde debe estar la cordillera hay unos colores muy fuertes rojos y amarillos hacia el norte todo esto se refleja en términos de biodiversidad es decir el norte de la cordillera de los andes es una zona muy rica en biodiversidad no solo de vertebrados este es uno uno de los muchos ejemplos que podemos traer pero es quizás pues uno de los más relevantes porque los vertebrados nos cuentan muchas historias y muchas de las relaciones que está pasando con los ecosistemas alrededor es muy importante también tener en cuenta que por ejemplo a nivel de biodiversidad de plantas los andes representan cerca del 25 por ciento de todas las plantas del mundo es decir un ecosistema que no o un sistema que en términos de área no es tan extenso representa y alberga una gran diversidad de especies y ya vamos a ir adentrándonos un poco en nuestro territorio el jardín botánico de medellín está ubicado en el valle de aburrá y el valle de aburrá está ubicado en antioquia en la zona noroccidental de colombia y nuestro departamento tiene el tamaño aproximado como para que se hagan una idea las personas que nos están de pronto viendo de otros de otras partes tiene un tamaño aproximado a un país como costa rica o un país como holanda más o menos sólo es como una idea y las montañas de los andes en antioquia y tenemos dos ramales es decir tenemos la cordillera de los andes y la cordillera occidental perdón la cordillera central y la cordillera occidental y tenemos unos valles inter andinos también y otras regiones no necesariamente asociadas a la zona andina pero todo esto se refleja en una gran biodiversidad que la vamos a ver en la siguiente imagen y esta alta biodiversidad que es impresionante o sea y y no es y no es como en términos de competencia o qué región o qué país o qué municipio tiene más biodiversidad es en términos de un reto que tenemos como región que alberga una gran biodiversidad y esa gran biodiversidad se ve reflejada en todos los ecosistemas que lo componen buena parte de los ecosistemas de la de las montañas de los bosques andinos y tenemos entonces 268 especies registradas de peces y estos registros vienen de diferentes fuentes y siempre estamos muy pues usando y muy pendientes del sistema de información de biodiversidad que coordina el humbold en colombia otros sistemas que tienen información disponible como hay bir o el catálogo de flora para antioquia donde podemos encontrar esta información disponible donde hay cientos de personas que están trabajando en esta información entonces datos tan impresionantes como sólo en antioquia tenemos más más de mil especies de aves 2.307 insectos y seguramente serán muchos más hay muchos registros en los que nuestros saxón no mostraban día a día para entender la identidad de estas especies 280 mamíferos 245 reptiles 306 anfibios y 11 mil especies de plantas pueden ser muchísimas más pero aquí el mensaje hay antes de decir por ejemplo que esta riqueza de especies que en resumidas cuenta puede dar puede ser cerca de 18 mil especies para antioquia como departamento y esto nos pone por ejemplo a la par de países como costa rica y superan buena medida los registros de biodiversidad que tienen países en centroamérica y esto más que una cifra para decir que somos el primero el segundo o el tercero que creo que no es relevante en este momento es más para repensarnos el rol tan importante que tenemos en salvaguardar estas 18 mil especies son 18 mil especies en un territorio muy vasto muy grande con unas condiciones pues por sus ecosistemas muy diversas y bueno es un reto es un privilegio estar en esta región pero también es un reto que podamos con nosotros con las comunidades humanas poder convivir estas 18 mil especies y que aquí seguramente hay muchas más especies que todavía no hemos descrito anamaría muchas gracias por por todo este este recorrido que nos haces por las cifras de la de la biodiversidad actual en el departamento de antioquia ahora entonces viene una parte digamos dentro de toda esta esta fotografía que tratamos de hacer hoy de los bosques andinos pues hay una parte que es un poco más compleja pero que es indudablemente fundamental que todos conozcamos y es esas amenazas a esta diversidad biológica más de 18 mil especies qué factores ponen en riesgo toda esta diversidad biológica en antioquia hay varios factores que ya han sido de amplia discusión en muchos ámbitos y nosotros y nuestra región no desconoce los factores que están afectando a nivel global y hablamos de contaminación el cambio climático es una es un motor de cambio muy fuerte y por ejemplo contaminación con mercurio de nuestras aguas que es que tiene unos efectos que no son muy visibles pero que son latentes y se y se ven y se están acumulando en nuestra fauna y seguramente en nuestra vegetación también pero tal vez lo más dramático para nuestro territorio actualmente es la deforestación y en esa y en ese en esa gran amenaza que es la deforestación pues quise traer un ejemplo sobre la imagen que estamos viendo y es un poco que tiene en común aruba con colombia con antioquia aruba es una isla en el caribe que tiene cerca de 180 kilómetros cuadrados y esa es la cifra promedio de la deforestación de bosques en antioquia anualmente es decir anualmente siendo bastante conservadores como en la cifra y en el análisis que se hace a esa cifra de deforestación estamos deforestando un área similar a la isla a la al área que tiene la isla de aruba entonces nuestras grandes amenazas y lo que está poniendo en riesgo nuestra biodiversidad nuestros ecosistemas pero sin lugar a duda no sólo todo eso sino por ejemplo el agua esta agua atmosférica que no se capta si no están los bosques estamos poniendo en riesgo como todos esos servicios asociados y aquí vemos en esta imagen la deforestación en los últimos 20 a 19 años en antioquia ahí quiero que se enfoquen al pues en la medida del verde es una medida conservadora en los análisis que se hacen a través de imágenes imágenes satelitales y los hacemos a través del observatorio de bosques de antioquia ya les voy a contar más adelante de qué se trata esto y hay unas medidas en rojo que se hacen con la misma imagen satelital pero se analizan con otros criterios que no voy a entrar como a detallarlos aquí pero para que vean que hay cierta variación en la información pero lo importante es que esa tendencia así sea verde o roja pues está superando en muchos años los 20 mil hectáreas al año es decir que año a año estamos perdiendo de bosque más de 20 mil hectáreas de bosque y hay unos picos muy altos que están relacionados por ejemplo en el 2017 con los procesos de paz que fue un pico pues bastante alto en estos niveles de deforestación y en los este año pasado 2019 alcanzamos un promedio alrededor de los 30 mil 30 mil hectáreas de bosque perdidas y lo que significa estas tasas de deforestación que las vemos en la siguiente imagen y es que a veces perdemos un poco la perspectiva es 20 mil hectáreas de bosque significan cerca de 40 mil canchas de fútbol no sé si esas imágenes más cercanas a nuestra mente nos pueden ayudar a dimensionar la cantidad de bosque que estamos perdiendo anualmente en este mapa de antioquia en gris o verde vemos la cobertura actual de bosque en rojo vemos los sitios donde se concentra la deforestación en unas tasas más altas y lo que tenemos aquí es que en los últimos 20 años hemos perdido 20 por ciento de los bosques de la cobertura de bosques y es decir que si hacemos una relación rápida de los bosques que tenemos con la tasa de deforestación a la que hemos venido en los últimos 20 años nos da es un cálculo así rápido que nos da que en cerca de 40 años si seguimos deforestando a este ritmo pues los hijos de nuestros hijos quizás no vean o no conozcan un bosque en antioquia entonces tenemos una tasa muy alarmante de deforestación tenemos esperanza y y sabemos de muchos esfuerzos que se están haciendo actualmente pero es muy alarmante la tasa de deforestación actual en antioquia es impresionante bien antes de continuar con la siguiente pregunta quiero recordarle a todas las personas que nos están siguiendo y nos acompañan en este momento pueden dejar sus preguntas hay un espacio para las preguntas y al final después de que nuestras dos invitadas nos cuenten un poco más vamos a dar entonces vamos a tener tiempo de responder algunas de ellas entonces desde ya están todas las personas invitadas a que nos dejen sus preguntas bien después de este panorama qué les parece entonces si hablamos un poco de cuáles son como las estrategias o qué estrategias de conservación se están implementando en los países andinos o específicamente en colombia en antioquia que estamos haciendo para la conservación de estos de estos bosques andinos entonces a continuación y maria patricia sí bueno después de esta descripción que nos hace anamaría tan mágica de estos ecosistemas definitivamente nos llevó pues por toda una ruta de de plantear todo lo que tenemos que hacer por ellos y al final pues como con esas cifras tan contundentes de lo que está pasando yo quiero proponerles hablar de que hay instituciones que se comprometen en este desarrollo y hay proyectos que son muy innovadores y apoyan en la gestión en términos de gobernanza en todos los territorios y adelante es este el proyecto que les quiero el programa que les quiero contar que duana delante que es el programa bosques andinos este programa es es un hace parte del programa global de cambio climático de cosude cosude es la agencia para el desarrollo y la conservación suiza y se desarrolla en países en siete países ahí en la diapositiva ven argentina bolivia colombia chile perú ecuador falta venezuela también y es facilitado a nivel de latinoamérica por el consorcio el beta suiza intercooperación y con de san con de san es un consorcio que maneja todo el tema de desarrollo sostenible de los ecosistemas andinos y el beta es digamos una organización que abarca muchas más organizaciones para muchos temas en muchos países el programa bosques andinos duvan adelante tiene como objetivo muy claro es el de contribuir a mejorar las capacidades de adaptación y mitigación frente al cambio climático el recoge una cantidad de herramientas de instrumentos de políticas y de prácticas y las pone digamos a nivel de la región andina y las hace que sean relevantes para el manejo de estos bosques luego el programa entonces se tiene que ver como una iniciativa regional que contribuye a que la población andina que vive en y alrededor de los bosques reduzca su vulnerabilidad este proyecto tiene digamos por por preceptos que la gente que está ubicada en los bosques andinos y alrededor de reciba beneficios sociales reciba beneficios económicos y por demás entonces se redundan los beneficios ambientales de la conservación de la conservación de los bosques adelante eduán tiene tres líneas muy claras de intervención están todas esas líneas enmarcadas todas en un proceso de gestión de conocimiento hay una línea de investigación que tiene un énfasis en la generación de conocimiento integrado sobre patrones sociales y ambientales que son claves para para este tema y para el manejo y el aprovechamiento sostenible de los bosques hay una siguiente línea que es la línea de validación de buenas prácticas el programa en ese sentido me parece que ha sido muy innovador porque han pasado muchas cosas en estos bosques a todo nivel se han hecho muchos ejercicios de restauración se han hecho muchos ejercicios de compensación pero nunca se han medido realmente ni se han validado cuál ha sido la ganancia de digamos en términos de servicios ambientales de esos manejos que se han dado a nivel de los bosques y la última línea en esta gestión del conocimiento es la incidencia y réplica para el programa es muy importante que toda esta información que se genere se oriente a la promoción de ambientes favorables para la toma de decisiones a nivel político aquí lo que queremos ver con este programa es que todo lo que se produzca en este tipo de información ayude a los tomadores de decisiones el programa tiene esa cobertura que ven en el mapa hay tres sitios de aprendizaje muy importantes esos sitios están en colombia en específicamente en antioquia están en ecuador y están en el perú y están en el perú hay también unos sitios para el monitoreo de parcela?? que son todos los sitios de red de bosques andinos y los sitios gloria que hay también un poco de ellos en venezuela los sitios de aprendizaje repito entonces para antioquia es lo que es valle de San Nicolás y el valle y valle de presum left in ayer en ecuador está el sitio de aprendizaje en Pichincha y en Perú el sitio de aprendizaje está en Apurimac el siguiente, Duan, por favor este proyecto empezó digamos su recorrido en el 2014, hasta el año pasado hicimos la primera fase, que tenía estas tres linas de trabajo, digamos que todo lo que se aprendió y todas esas lecciones nos llevaron a hacer un análisis sobre las líneas y acciones desde el programa y hoy en día ya estamos hablando de fase 2 y aquí ya lo que se quiere es consolidar las buenas prácticas de gestión sostenible del paisaje de bosques y que todos esos procesos institucionales que se han dado de generación y de gestión del conocimiento a diferentes niveles se consoliden y se empiecen a entregar en un ejercicio de escalamiento y de réplica también en fase 2 queremos continuar promoviendo la consolidación de plataformas de gobernanza a nivel local y nacional que permita una toma de decisiones consensuada y orientada a la gestión del paisaje este término de consensuada y orientada hace alusión digamos a todas esas alianzas colaborativas que promueve el programa a nivel latinoamericano y que ahora particularmente les voy a contar qué ha pasado con ese tipo de alianzas en Antioquia Siguiente duda por favor Listo Bueno entonces qué les parece si ahora Patricia hablamos pues gracias por toda esta introducción acerca del observatorio de bosques de Antioquia ahora para que todas las personas que nos acompañan conozcan un poco más qué les parece si nos enfocamos en el impacto que tiene este programa a través del observatorio cuáles son sus acciones más valiosas cuáles son sus aliados y entramos un poco a conocer más a fondo el observatorio Listo mira como les contaba siguiendo las líneas del programa a nivel latinoamericano en Antioquia digamos que lo más impactante fue haber encontrado digamos un camino ya construido por una alianza muy importante que es el pacto por los bosques de Antioquia digamos que este tipo de alianzas voluntarias y colaborativas nos dan a nosotros muchas facilidades para hacer este tipo de trabajo la prueba es que en este momento ya somos siete instituciones las que estamos vinculadas a esto firmamos un convenio marco en el 2015 en ese convenio marco están las entidades que ustedes ven el consorcio facilitador que es el Betas y Condesan por supuesto el pacto por los bosques como es son brilla grande en las alianzas colaborativas y asociativas de nuestro territorio está EPM desde la gerencia ambiental y social donde se manejan todos los proyectos de infraestructura está más bosques que es una entidad que se generó también a raíz de un proyecto también financiado por el gobierno suizo en el oriente antioqueño que digamos es muy conocido en el tema de la compensación para la conservación de los bosques como es Banco 2 está obviamente el jardín botánico que era muy importante para todo este ejercicio de la investigación porque estos proyectos tienen que generar mucha información científica digamos que sea muy clara y muy seria para poder tomar decisiones con relación a lo que se está proponiendo está el área metropolitana por supuesto porque este convenio también tiene muchos trabajos y queríamos resaltar mucho el manejo de los bosques no solamente los rurales sino los periurbanos que son muy importantes digamos en nuestro contexto y últimamente entró por Antioquia y como premisa también quería contarles que la semana pasada ya la gobernación manifestó su interés de hacer también parte de este convenio bueno siguiendo entonces las líneas de trabajo nosotros también dentro de nuestro programa de bosques andinos por Antioquia en la investigación aplicada entonces construimos el Observatorio Bosque de Antioquia que Ana ahora nos cuenta un poquitico más de cómo es que se mueve no es solamente una plataforma sino que es una estrategia para la toma de decisiones a todo nivel sobre todo por las autoridades competentes en estos temas y también muy importante y es que es un observatorio al que tiene acceso la comunidad la persona de a pie entra a este observatorio y puede también ayudarnos a generar gestión por los bosques tan importantes que son para nosotros en prácticas validadas tomamos lo que tenía más bosques construido como Banco 2 y construimos un Banco 2 metropolitano con algunas variaciones porque es muy distinto hablar de compensación en las zonas rurales que de compensación en las zonas periurbanas entonces se hizo una modificación hicimos algunas prácticas de restauración y monitoreo y seguimiento también a unas parcelas que ya estaban establecidas y en esto nos acompañó mucho la Universidad Nacional a través de todos los estudiantes de la maestría de bosques y en el tema de incidencia, réplica y escalamiento construimos un plan global de comunicaciones más adelante les detallo cada una de estas líneas que se logró hasta el momento adelante Duván ¿Me escuchan? Sí, sí, Patricia aquí te escuchamos no sé si ya está la imagen de investigación aplicada creo que tuvimos un pequeño retraso Sí, 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 listo en investigación aplicada digamos ahí es donde aparece el observatorio de bosques de Antioquia y digamos que dividimos esa torta en cuatro temas el tema de fortalecimiento de la red de monitoreo donde hicimos digamos la remedición de 10 parcelas que tenía la Universidad Nacional y parte de la información también el Jardín Botánico y muy importante lo que ha pasado con este programa y es que se ha hecho formación de estudiantes para este caso los estudiantes de maestría y uno de doctorado que han trabajado permanentemente con nosotros en el monitoreo de restauración se construyó la línea base para el tema de la restauración se montaron 22 parcelas permanentes para la remedición y construimos un protocolo para el recurso hídrico como les dije anteriormente en el ejercicio se han hecho digamos muchos ejercicios de restauración pero nunca se ha medido la ganancia realmente de esos servicios ecosistémicos entonces con este programa con este proyecto en Antioquia montamos un protocolo para la medición de ese recurso hídrico se hizo el quinto monitoreo el cuarto monitoreo de una investigación que empezó con otro proyecto que se trabajó con Finlandia en el Parque Arby y era todo el tema de especies indicadoras el estado de la vegetación en senderos del parque es muy importante asociar también qué es lo que pasa en el tema de turismo digamos con todas estas especies indicadoras tan importantes como son las orquídeas las bromelias y los santurios y en el observatorio un tema de publicaciones han salido ya muchos artículos pero particularmente me quiero referir a un libro que fue muy importante también en el tema de las alianzas y es que conseguimos alrededor de 50 científicos, profesores que se vincularon y escribieron un artículo este libro lo pueden bajar directamente de la página del observatorio vale la pena porque se hizo un ejercicio muy, muy, muy bonito muy científico con una información que les va a gustar mucho y después de que se hizo el libro ellos mismos en un ejercicio de estos que hace tan importante es el jardín botánico van y cuentan y cuentan todo lo que escribieron en su artículo entonces sería muy bueno que pudieran bajar el libro adelante Dubán y en términos en el tema de prácticas validadas entonces lo que les digo Banco 2 construimos el Banco 2 metropolitano al principio se caracterizaron unas familias 187 predios se hace una caracterización social ambiental y ecológica de esos predios y ya entraron empresas se vincularon también al programa para compensar a estas familias entre ellas están las que figuran ahí en la diapositiva Papel, Saban, Colombia Corona y ha crecido muchísimo más este ejercicio porque estamos en un momento de réplica se hizo inclusive una ordenanza en el 2017 y pasó de esas poquitas familias a que se quería hacer el ejercicio de caracterización de mil familias más entonces eso fue muy importante también para este programa el área metropolitana tenía ya construido un documento de un proyecto bajo el mecanismo desarrollo limpio y dadas las condiciones de incertidumbre que siempre se generaron en los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio entonces lo que hicimos fue pasar toda esa información a un proyecto bajo el estándar voluntario de carbono para 10.000 hectáreas potenciales en los predios del área metropolitana adelante bueno y en el tema de incidencia que es uno de los de las cosas importantes porque no nos queremos quedar digamos haciendo nosotros la tarea desde las instituciones sino como otras organizaciones a nivel de Colombia a nivel de Latinoamérica cogen ejemplo igual nosotros también tenemos que tomar ejemplos de lo que se ha hecho en los otros países y logramos pues de las cosas más grandes en el tema de incidencia política es tener todas estas instituciones ya comprometidas bajo este convenio y sigo la institucionalización de la mesa forestal de Antioquia logramos quedar inscritos dentro del plan nacional de control de la deforestación en el proyecto que se llama bosques territorios de vida hoy en día estamos otra vez en una negociación con Monto Acción para empezar digamos un piloto en Antioquia escribimos con la ayuda de muchos abogados del ministerio una ordenanza para el control de la deforestación en Antioquia y para hacer visible el tema del pacto por los bosques y el observatorio ya empezamos ese proceso de hablar con los diputados y por eso fue tan rico que la gobernación entrara porque lo que queremos es que la ordenanza se presente no solamente desde la asamblea sino que se presente también desde la gobernación ya empezamos el proceso con el secretario departamental de medio ambiente el cual aprobó pues hacer parte también de este convenio y obviamente toda la estrategia de comunicaciones que tenemos para estar a toda hora contando lo que hacemos en este ejercicio adelante Eduard en esta otra diapositiva hay de la incidencia todas las entidades y universidades y toda la gente que ha querido sumarse digamos a este esfuerzo colaborativo a estas alianzas con la universidad nacional como les dije ahora muchos artículos muchos ejercicios con ellos con la en el ITM hay digamos una muestra museográfica que se dejó permanente en el instituto con la universidad de Antioquia el tema de las especies indicadoras con la universidad del CES para el tema de algunos ejercicios de biodiversidad con la gobernación con bosques territorio de vida dentro de la estrategia nacional de control de la deforestación y por supuesto pues con fondo acción yo creo que ahí yo dejaría el tema de escalamiento ya se los conté ahora como se incrementó de haber empezado con 72 familias ahora son mil familias caracterizadas y otra cosa muy importante es que si bien es cierto esto empezó con unos recursos de la financiación extranjera las entidades que se comprometieron con este convenio han incrementado su participación y hoy en día tenemos más del 700% de los recursos cuando cuando estamos finalizando pues como toda esta primera fase María Patricia muchas gracias por compartirnos toda esta información acerca de del observatorio todos estos avances estos impactos pues ¿qué les parece entonces si hablamos un poco ahora de después de escuchar la situación de la biodiversidad en términos generales en Antioquia conocer un poco la experiencia del observatorio ¿cómo pueden las personas quienes nos están escuchando quienes no se dedican quienes no dedican sus vidas a trabajar por la conservación de la biodiversidad ¿cómo pueden contribuir a la conservación de estos bosques? es decir existe la posibilidad de que entre todos podamos hacer algo ¿es esto más una labor exclusiva y responsabilidad de ciertas instituciones o ¿qué podemos decir al respecto? si quieres yo empiezo y diciendo lo siguiente mira yo creo que hay que hacer énfasis en la conexión entre los bosques la gente las instituciones y los sectores productivos esto no es un ejercicio que sea solamente del Estado ni mucho menos es un ejercicio donde tenemos que entrar a trabajar todos la academia por supuesto el jardín con todos los temas que tú diriges desde la investigación porque necesitamos para tomar decisiones necesitamos una información que sea muy sólida una información que sea muy seria entonces digamos que todos todos desde cualquier rol tenemos que entrar a hacer este cruce y hacer ese énfasis en esas conexiones para poder digamos ganarle a todo lo que está pasando hoy en día toda esta situación por la que estamos pasando de esta crisis sanitaria tiene también un sentido en la crisis ambiental pienso yo y si todos no empezamos a actuar de manera responsable y la comunidad jalonando por supuesto todos estos procesos para que las instituciones que tienen competencia digamos resuelvan sus problemas es que estamos hablando alrededor de 1600 millones de personas en el mundo que viven en los bosques y que digamos que su mirada y su y su su vida entera es gracias a la oferta de estos ecosistemas entonces hay que definitivamente que proponer las alternativas económicas sostenibles que sean viables y a ellos por supuesto los invitamos a que hagan parte del observatorio porque esa estrategia se generó precisamente para eso se generó para que el ciudadano pueda entrar y ver las alertas de lo que está pasando de lo que nos contó Ana María en este tema y llamar la atención por eso tenemos también unas entidades comprometidas en este en este programa en este convenio yo creo que estamos por buen camino y ahora con esta crisis vuelvo y les digo yo creo que aquí hay un llamado de atención y nosotros vamos todos a salir pensando muy distinto en estos temas de sostenibilidad ambiental y de sostenibilidad social y de sostenibilidad económica muchas gracias María Patricia por compartir con nosotros estas pues estas recomendaciones que son fundamentales y por compartir esta experiencia tan importante pues indudablemente felicitaciones a ustedes dos por su trabajo por todo el esfuerzo que han hecho y por el esfuerzo que han hecho todas estas instituciones entre ellas el jardín botánico de Medellín Ana María qué tal entonces si nos cuentas un poco tu aproximación cómo las personas en general se pueden vincular de una manera más diríamos más contundente para la conservación de los bosques bueno bueno hay hay diferentes estrategias nosotros desde el observatorio desde el jardín botánico como centro de ciencias invitamos primero es a estar informados y en acercarse a las fuentes de información confiables como las que queremos y estamos disponiendo públicamente en la página web del observatorio para que estemos informados sobre las cifras de biodiversidad sobre las cifras de deforestación estas cifras o esta información está disponible en muchos sitios en todo el mundo en diferentes portales web pero lo que queremos en el observatorio es canalizar esta información y al canalizar esta información también hacerle una depuración y una síntesis entonces la invitación principal en este momento es estar muy informados acercarnos a estas fuentes confiables de información y una vez tengamos estas fuentes confiables de información tomar acciones coordenadas informadas sobre la mitigación de nuestras acciones acciones por ejemplo tan concretas como participar del programa de pago por servicios ambientales de la corporación más bosques haciendo contribuciones al banco 2 metropolitano esas son acciones pequeñas rápidas y contundentes y otras acciones ya que vienen desde decisiones personales en las acciones que hacemos todos los días que creo que esto es pues información que circula bastante entonces no voy a no voy a entrar como a hablar mucho de esto pero en nuestras decisiones personales de consumo también influimos mucho apoyar nuestros campesinos es fundamental porque nuestros campesinos están protegiendo todos estos bosques estos relictos estos fragmentos de bosques que quedan en nuestras montañas también es clave pero el llamado principal a nosotros muchos ciudadanos que seguramente están conectados es a informarnos a estar informados en fuentes confiables y seguir estas acciones para mitigar pues a largo plazo nuestras acciones en la biodiversidad bueno muchas gracias Ana María a continuación recuerden que estos botánicos tienen un espacio para las personas que se conectan que quieren resolver inquietudes que tienen preguntas puntuales que quieren profundizar un poco entonces a partir de ese momento vamos a dar un espacio vamos a responder esas preguntas ya ustedes deciden Ana María o María Patricia pues si quieren cada una responder por aparte o bueno como se sientan más cómodas por supuesto antes de eso quiero contarles que aquí revisando se han conectado personas y esto nos hace muy felices como Jardín Botánico se han conectado personas de diferentes latitudes en Antioquia Carmen del Viboral Málaga también se han conectado desde otros departamentos y otras ciudades gente desde Anapoima en Santa Elena aquí también se conectaron en Pereira tenemos a alguien que se conecta desde España entonces bueno les agradecemos muchísimo por conectarse por estar pendientes de estos botánicos que están dirigidos a todos ustedes y que hacemos con mucho cariño para traer temas relevantes como este que es la conservación de los bosques andinos para dar paso entonces a las preguntas vamos a arrancar con la primera que me encuentro recuerden estoy tratando de revisar cuidadosamente para pues para dar respuesta a todas las preguntas entonces empezamos con María Judit Carmona y Guita que nos pregunta primero nos saluda y nos dice ¿se puede definir el bosque andino en franjas de elevación? bueno hola María Judit que rico que estés conectada por aquí se puede definir ya lo han definido antes de nosotros en 1800 Caldas y Humboldt no en un no en una aproximación milimétrica pero evidentemente las condiciones ambientales varían a lo largo del gradiente altitudinal y eso se refleja en unas franjas de elevación que están acompañadas con cambios en la estructura del bosque y con cambios en la composición y diversidad de plantas y animales entonces si se puede si se puede definir bueno muchas gracias Ana María aquí nos pregunta Laura Fernanda Tamayo tiene la siguiente pregunta estas 18 mil especies son de flora y fauna o solamente es la estimación de especies de flora bueno aquí me encantaría que nos estuviera acompañando Álvaro Hidárraga nuestro líder del herbario para que nos dé todas estas cifras en tiempo real desde el catálogo de flora de Antioquia pero entonces cerca de 11 mil especies son las plantas que están registradas en Antioquia es decir que estas 18 mil que pueden ser muchos más esto es una aproximación son de diferentes organismos plantas animales y hongos ok gracias Ana María a continuación Juan Camilo Múnera nos pregunta si es posible compartir el archivo de Powerpoint entonces ahí pues puedo seguramente contestar la presentación como todo este todo este live botánico queda disponible en el canal de YouTube del Jardín Botánico de Medellín una vez terminemos esta sesión cualquier persona puede ingresar y acceder y repetirse el live botánico de principio a fin la presentación queda justamente en el live botánico pero lamentablemente no podemos compartirlo bien por aquí a ver que más tenemos hay algunas personas que nos felicitan por este espacio Cristian Gañán dice ¿cuáles son las causas más fuertes de la deforestación? ¿la frontera agrícola tiene relación con esto? ¿qué medidas en Antioquia se han venido adelantando para mitigar estas tasas? Si quieres yo le contesto a Cristian mira hay hay muchos agentes para el tema de la deforestación en Antioquia el que tú mencionas eso es uno muy fuerte el aumento de la frontera agrícola pero también hay digamos temas que han sido más sociales y es que la gente que tiene los bosques por ejemplo cuando se establece el ejercicio de la compensación se trabajan los costos de oportunidad y muchas veces y pongo un ejemplo muy cerquita aquí donde yo vivo en el retiro muchas veces el costo de oportunidad de un campesino que tiene una hectárea de bosques es muy alto en términos de lo que va a pasar alrededor de él cuando empieza a hablarse de parcelaciones y de urbanizaciones entonces no es lo que se le puede compensar desde los proyectos que tengan las entidades que tienen por competencia este ejercicio del manejo de los bosques desafortunadamente no da para que ellos en vez de guardar sus bosques y mantener sus bosques no se los vendan a un parcelador porque obviamente el parcelador les va a dar mucha plata entonces una gente grande de la deforestación en Antioquia es el proceso de la urbanización que se está dando el proceso del crecimiento de la frontera agrícola por muchos usos que le hemos dado digamos y hemos manejado mal todos estos ecosistemas hay unos procesos digamos de fragmentación y de pérdida que después es muy difícil hacer esos ejercicios de conexión proyectos como este eso es lo que intenta volver a crear esos corredores ecológicos y tratar de volvernos a conectar para por lo menos tener esos esas esas corredores por donde esas energía va a volver a fluir entonces yo diría de las causas más grandes en los procesos de deforestación en Antioquia es el tema de la frontera agrícola el tema y el tema de los procesos urbanísticos grandes que se dan alrededor de los bosques andinos muchas muchas gracias María Patricia por esta esta respuesta Anita cuéntanos más yo quisiera agregar algo de acuerdo al mapa que les presenté en una de las diapositivas los punticos rojos si recuerdan corresponden en este momento como a los puntos calientes de deforestación y de acuerdo a esas imágenes satelitales esto corresponde a municipios que han sido con una vocación minera entonces también parece que estas activaciones recientes de deforestación en Antioquia están muy relacionadas con actividades de minería ok gracias Ana María bien a continuación tenemos a N Salvador nos pregunta en el municipio en Antioquia en el municipio de Antioquia bueno ¿hay alguna experiencia sobre compensación por servicios ambientales o alguna comunidad o algún grupo organizado? ¿quién nos cuenta? hay varias hay varias experiencias Banco 2 Salvador pues es una de esas experiencias Banco 2 empezó alrededor del 2009 2010 como les dije ahora producto de un proyecto también financiado por la cooperación suiza donde empezó a compensársela a esas familias que viven en los bosques para organizaciones como tú dices en tu pregunta o que se le hubiera compensado alguna comunidad esa sí es más o menos reciente y es a unas comunidades indígenas en el atrato se creó ya un Banco 2 indígena era un tema que estaba un poco en discusión porque pues decían que los indígenas por naturaleza tenían que conservar y resulta que no pues ellos también son personas que viven y que tienen muchas necesidades y que parte de sus necesidades la resuelven vendiendo los bosques entonces se hizo un ejercicio de compensación a unas comunidades en Murabá aquí hay muchos ejercicios y no solamente puede ser Antioquia sino en Colombia porque hay inclusive una ley para el tema de servicios ambientales hay un decreto perdón para el tema por servicios ambientales en Antioquia los mismos municipios tienen acuerdos para compensar no para compensar a la gente sino para que su impuesto predial se rebaje si conservan los bosques que tengan en sus predios el municipio de Medellín tiene una experiencia muy buena en el tema de servicios ambientales también en Antioquia hay varias experiencias y muy buenas en ese tema de la compensación también hay una compensación que es obligatoria y es cuando empresas públicas por ejemplo que hacen parte de nuestro de nuestro proyecto en Antioquia en sus proyectos de infraestructura al presentar la licencia ambiental tiene que hacer unas prácticas de compensación pues también hace compensaciones que son obligatorias y están las compensaciones voluntarias que era lo que decía ahora a Ana que nosotros mismos podemos empezar a hacer compensaciones voluntarias entrando a calcular nuestra huella de carbono muchas gracias María Patricia Ana ¿quieres agregar algo más? no me parece que está perfecta la respuesta entonces vamos a continuación con la pregunta de Andrea Román ella quiere que le expliquemos en qué consiste el Banco 2 tal vez entonces si podemos hacer como una ampliación hagámosle un poquito de zoom al tema del Banco 2 Ana yo pensé que ah bueno listo Andrea mira el Banco 2 es una estrategia de compensación que nació en Mas Bosques Mas Bosques es una entidad que se creó cuando Cornare que es una entidad ambiental que hace parte del sistema nacional ambiental es nuestra entidad en el oriente antioqueño que corrió pues este proyecto del manejo forestal sostenible de los bosques de San Nicolás digamos que ese proyecto incursionó y fue el primer proyecto que incursionó en el tema del mecanismo de desarrollo limpio en Colombia fue la primera metodología que hubo para ese tema y cuando estábamos haciendo el tema del mecanismo de desarrollo limpio los mismos campesinos de la región porque el tema del mecanismo de desarrollo limpio es desarrollar sistemas de reforestación en zonas donde no hay bosque para hacer pues una explicación así muy sencilla para André para los que nos escuchan y los mismos campesinos nos dijeron oiga listo nosotros vamos a reforestar y vamos a poner predios nuestros para la reforestación pero nosotros tenemos que seguir subsistiendo entonces que va a pasar con nuestros bosques entonces era un tema que teníamos que empezar a resolver desde esa entidad cuando eso yo trabajaba pues en Cornare y coordinaba casualmente este proyecto y empezamos a tener mucha información de estos agentes de deforestación y decir bueno aquí va a haber que empezar a compensar a la gente entonces se creó Banco 2 Banco 2 es un sistema donde se le ve al campesino que actividades normalmente desarrolla dentro de sus predios y se hace todo un ejercicio de cálculo de costos y de oportunidad y se plantea de acuerdo a lo que tenga el campesino en sus bosques al grado de digamos de compromiso que tenga para esa conservación se le se calculan unos montos yo no sabría decir en este momento cuáles son los montos pero digamos que tiene que ver con una plata que le va a llegar al campesino para que subsidie unas actividades productivas sostenibles para que él deje su bosquecito ahí y lo conserve digamos que estos son ejercicios que necesitan mucha plata y necesitan mucha voluntad política del Estado pero como les decía ahora la conexión también con los sectores productivos entonces se vinculan las empresas que tienen que ser unas empresas que son muy eficientes en sus temas de producción pero que también tienen sus compromisos y su responsabilidad social para atender este tipo de requerimientos y las empresas entregan la plata para que más bosques a través del programa Banco 2 entregue unos recursos a estos campesinos para el cuidado y conservación de esos bosques pero haciendo unidades productivas que sean sostenibles en el tiempo Muchas gracias Patricia recuerden nuestros live botánicos en principio están propuestos para que vayan de 3 a 4 de la tarde últimamente nos alargamos un poquito porque aprovechamos para dar respuesta a todas las inquietudes porque tenemos unas invitadas de lujo que nos están contando mucho acerca de nuestros bosques andinos en Antioquia entonces por eso nos vamos a alargar un poquito más así que los invitamos a todas las personas para que sigan muy conectados con este live y vamos a continuar entonces con las preguntas de paso les cuento existe en nuestro chat tenemos una discusión entre algunas diríamos una discusión muy interesante acerca de el efecto que ha tenido el fin del conflicto armado en los bosques de Antioquia y en general nos llegan un saludo desde Perú gracias al jardín botánico y nos pregunta seguimos con esta pregunta de Astrid Alba parece ella nos saluda muy buenas tardes una persona natural ¿cómo puede hacer parte del observatorio? Bueno en este momento el observatorio está conformado por las instituciones que vimos en la barrita voy a repetirles rápidamente área metropolitana corporación más bosques EPM Corantioquia jardín botánico se me olvidó de pronto una creo que ya las mencioné ¿cierto? estamos estas instituciones en este momento desarrollando el observatorio que es una estrategia de divulgación de síntesis de información y también de procesar la información sobre el estado de los bosques y en este momento la invitación la invitación a los ciudadanos es a participar consultando la página y consultar y participar registrándose en la página web donde van a obtener toda la información en tiempo real también tenemos redes sociales estamos en Instagram y en Facebook donde nos pueden seguir y esa es la invitación en este momento al observatorio pueden hacer parte activa siguiéndonos y participando y haciéndonos retroalimentación de la información que estamos disponiendo pero hay un el observatorio es una de las líneas estratégicas del pacto por los bosques de Antioquia y el pacto en el que han firmado desde el 2011 más de 700 personas y 250 empresas han firmado el pacto por la protección de los bosques de Antioquia es un acuerdo de voluntades donde se invitan a todos los ciudadanos todos los que nos están escuchando pueden también ingresar a la página web del pacto y van a encontrar una sección donde pueden inscribirse y pueden ser parte del pacto por los bosques de Antioquia al ser parte del pacto por los bosques de Antioquia automáticamente se unen al observatorio Muchas gracias María Patricia ¿Quieres contarnos algo más? No quería justamente decir lo que acaba de decir Anita del pacto que es una alianza donde ya estamos alrededor de 700 entre personas entidades academia que es muy importante que Astrid si quiere haga parte cuando llevamos digamos eventos el pacto simplemente se firma un compromiso para que estén contribuyéndonos con toda esta gestión que hay que hacer de manera voluntaria Vale muchas gracias de paso quiero contarles hay saludos muy especiales para María Patricia para Ana María continuamos entonces Jennifer Andrea Córdoba González nos pregunta nos saluda buenas tardes me gustaría saber qué tipo de medidas se vienen implementando frente a la expansión urbana en sitios de importancia ecológica como cerros tutelares o áreas de reserva y muchas gracias por la respuesta bueno si quieres yo te contesto y casualmente porque yo asesoro también la corporación Parque Arby y digamos que la corporación se mueve en el tema de de una gestión por proyectos y manejamos casualmente los cerros tutelares y los dos ecosistemas estratégicos de Medellín mira lo que nosotros hacemos es un ejercicio de apropiación social y ambiental de estos ecosistemas que son tan estratégicos para la ciudad es cierto que hay alrededor de estos cerros mucha expansión urbana pero estos cerros como ya tienen una declaratoria digamos que no hay forma de que la gente haga expansión pues que se suban hacia los cerros porque esto tiene una contención que lo hace precisamente la declaratoria igual es un ejercicio que hay que estar a toda hora haciendo un control y un seguimiento porque aparecen invasiones en el jardín circunvalar por ejemplo que es esa estructura tan linda de infraestructura que hizo la ciudad de Medellín donde los invito a ir porque realmente uno no conoce la ciudad estos tenemos siete cerros tutelares y particularmente el volador es una hermosura todos son muy lindos pero la última tema de infraestructura que se hizo fue en el jardín circunvalar para que lo recorran y vean que tenemos otra ciudad muy distinta tenemos que hacer control y vigilancia ayudarnos digamos con los entes competentes para este tema pero digamos que más el ejercicio se hace en términos de hacer la apropiación social y ambiental de estos ecosistemas hay unos guardabosques hay unos promotores ambientales son chicos que son de esos barrios que nacieron y crecieron ahí y que se sienten muy orgullosos de esto que está pasando alrededor de donde ellos viven y lo cuentan con un entusiasmo que da ganas pues de verdad estar allá oyendo a estos pelados que con todos los problemas y toda la vulnerabilidad de estos territorios y ahora están montados en ser unos promotores ambientales y unos guardabosques de estos ecosistemas es lindo pues como el proceso de transformación que estos espacios han propiciado para estos chicos que son los más vulnerables en los temas sociales que bueno participar y ser testigos justamente de esos de esos buenos resultados finalmente tenemos una pregunta de Norberto López él nos dice desde el observatorio cómo se puede llegar a la ruralidad con ese conocimiento específico o cómo se puede involucrar al sector educativo y las administraciones locales en esta urgente tarea bueno si quieren les cuento gracias Norberto por la pregunta el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio en el suroeste de Antioquia precisamente buscando esto y muchas veces nos concentramos a estar aquí conectados a estar en nuestros escritorios en las oficinas en las zonas urbanas y discutimos todos estos temas pero realmente los bosques generalmente están por fuera de estas zonas urbanas entonces hicimos un ejercicio ejercicio gracias a a los recursos de Corantioquia durante el 2019 donde buscamos repensar y llevar el observatorio de bosques de Antioquia a el suroeste exactamente lo que hicimos fue fortalecer con algunas medidas de formación a la red de monitoreo de biodiversidad buscando que por medio de unos talleres y finalmente estas personas que hacen parte de la red de monitoreo cerca de 40 personas que gracias a la Corporación Gaia se han organizado y se mantienen unidas y monitorean lo que está pasando en los bosques con un especial interés en el oso de Antioquia se formaran un poco más les dimos unas herramientas para para monitorear los bosques porque entendemos que esa observación de los bosques tiene que hacerse exactamente de donde están los bosques por las personas que los habitan entonces hemos hecho ese ejercicio es un aprendizaje constante sobre todo hay acciones que hay que repensarse muy bien como poderlas asentar en el territorio como temas que se nos que son muy fáciles por ejemplo ahora con un celular con una aplicación nos gusta mucho la aplicación de naturalista por ejemplo y quisimos implementarla en diferentes zonas en Antioquia pues nos damos cuenta que realmente hay una barrera de conectividad muy fuerte entonces hay muchas cosas que estamos repensando en este momento como llegar a los sitios donde están los bosques a las comunidades que viven con los bosques y es un aprendizaje constante en el que estamos pues con vemos la necesidad y estamos repensando día a día cómo llegar efectivamente muchas gracias Ana María bien creo que entonces estamos terminando también nos llegan un saludo desde Bello muchas gracias Ana María Patricia también hay un agradecimiento para mí bueno entonces les cuento que estamos ya cerrando esta este este botánico el jardín botánico de Medellín el día de hoy en síntesis entonces hablamos de los bosques andinos nos acompañaron dos mujeres expertas y súper comprometidas con la conservación de los bosques de Antioquia del país en general con los bosques andinos María Patricia Tobón y Ana María Benavides antes de cerrar entonces pues un agradecimiento para María Patricia María Patricia muchas gracias por acompañarnos por todo lo que nos has contado por tu compromiso y por tu apoyo no al contrario gracias a ustedes al jardín por propisar estos espacios gracias a la gente que estuvo conectada con unas preguntas muy buenas invitarlos a que hagan parte de esto que hacemos somos unos voluntarios que tenemos digamos en nuestro ADN este compromiso y que sé que ayude y que hacemos que las instituciones trabajen también en bien de eso este programa de bosques andinos es innovador por eso porque ha hecho posible la gestión de la gobernanza en muchos territorios cosa que no es fácil entonces uno de los temas innovadores del programa a nivel latinoamericano es eso haber logrado como el apoyo en la gobernanza de los territorios muchas gracias Dubán muchas gracias Ana por tu historia tan linda y a Dubán por su muy buena presentación y a todos los que participaron muchas gracias María Patricia Ana pues muchas gracias por acompañarnos gracias Dubán y María Patricia pues muy feliz y siempre pensando en cómo podemos divulgar mejor la información cómo podemos acercar estas cifras que a veces nos parecen pues que no que no tienen nada que ver con nosotros realmente tienen mucho que ver con nosotros queremos desde el observatorio desde el pacto por los bosques que la información sobre biodiversidad sobre nuestros bosques se vuelvan los titulares de prensa que podamos ver día a día que nos acerquemos a conocer y al conocer aunque es cliché al conocer realmente podemos conservar claro que sí bien entonces ya para cerrar a ver les cuento Flor Ortiz Contreras acaba de enviarnos una pregunta les parece si rápidamente le damos respuesta para no dejar a Floro sin respuesta el día de hoy él nos pregunta ¿hay todavía problemas con el avance de la deforestación para actividades como el cultivo de hoja de coca ilegal? no sé Eduán si tú quieres hablar algo al respecto porque tú también pues manejas bastante el tema pero es evidente que en Antioquia no tenemos a nivel de información satelital como la presentamos en el inicio unos análisis concretos de cuáles son los detonantes de esa deforestación es decir con esas imágenes en este momento no podemos dar esta información sin embargo si extrapolamos a esa información a otras situaciones que ocurren en Colombia podríamos inferir que podría estar ocurriendo también de pronto podría complementar rápidamente existe existe casi me atrevería a decir una creencia generalizada de que el cultivo ilegal de la hoja de coca es uno de los principales motores de la deforestación en Colombia sin embargo pues tuve la oportunidad de participar en un análisis hace ya algunos años no estoy hablando con cifras recientes hace tal vez dos años que no reviso las cifras indudablemente es una causa de la deforestación pero no es una de las causas principales es decir existen otras actividades tanto legales como ilegales que tienen un impacto mucho mayor en materia de destrucción de los bosques naturales del país entonces eso para resumir si constituye una de las tantas amenazas es decir los bosques colombianos están altamente amenazados por una correlación de varios factores entre ellos el cultivo ilegal de hoja de coca pero no es no es la causa que mayor deforestación causa en el país pues que mayor deforestación genera en el país en este momento bien creo que entonces por ahí terminamos gracias a Flora Ortiz entonces por su última pregunta antes de cerrar yo quiero invitar a todas las personas que están conectadas y a todas las personas que se van a conectar después que no pudieron acompañarnos durante el live recuerden que este live queda disponible en el canal de YouTube del Jardín Botánico Jardín Botánico de Medellín simplemente ingresan Jardín Botánico de Medellín en YouTube y allí van a encontrar este y los demás lives que ya tuvieron el lugar vamos a estar estamos acompañándolos cada miércoles a esta hora eventualmente puede ser que nos corramos a las 4 de la tarde o algo así pero prográmense todos los miércoles con los live botánicos del Jardín Botánico a partir de las 3 de la tarde para cerrar entonces gracias a todos ustedes por conectarse les cuento dos cositas el Jardín Botánico muy importante el Jardín Botánico reabre sus puertas a partir del 1 de julio estamos preparándolo todo para que se encuentren con una colección científica renovada un Jardín Botánico súper transformado está muy bonito entonces desde ya una invitación para todas las personas que nos acompañan a partir del 1 de julio y el día siguiente el 2 de julio tenemos semillas de ciencias estas semillas de ciencias van a estar dirigidas al estudio nos va a acompañar Laura Laura Clavijo ella es experta en la familia Gessnerias es la familia que conocemos comúnmente como las las violetas africanas entonces si quieren saber todo sobre violetas africanas pues conéctense a semillas de ciencias este próximo 2 de julio así que bueno hasta aquí estamos el día de hoy nos vemos en una próxima ocasión gracias a todas las personas que se conectaron y recuerden seguir programados y unidos por el Jardín Botánico de Medellín hasta luego muy buena tarde para todos nos vemos en el próximo 2 de julio y nos vemos en el próximo 2 de julio